Música Educar en positivo Pues ya lo ven, abrimos nuestra sección Educar en positivo con nuestra maestra Yurena Ramos, maestra y psicóloga. Yurena Ramos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y como siempre encantada de estar aquí un ratito. Muchas gracias por venir. Vamos allá. Bueno, hoy vamos a hablar de un proyecto piloto muy novedoso y original que ha llevado a cabo Yurena, este curso escolar en el Colegio Público Pintor Néstor en Gran Canaria. En el mes de septiembre ya hablamos de que estabas inmersa en un proyecto en el que se incluía tu metodología en el videojuego Minecraft Education. Y hoy queremos conocer cómo va el proyecto y los resultados que has ido obteniendo en su implementación en el centro escolar. ¿Qué tal ha ido? Pues mira Virginia, la verdad es que ha sido una experiencia preciosa, preciosa. Aparte de que es un centro que nada más verlo yo me enamoré, que invito a todo el mundo que vaya a Pintor Néstor, porque es un colegio público precioso, un equipo fantástico y unas instalaciones muy bonitas. Entonces cuando empezamos con este proyecto pues era muy novedoso y ha sido, la verdad, hemos tenido un resultado espectacular. Porque haz de cuenta que hemos cogido un videojuego que le gusta muchísimo a todos los chicos y es uno de los más vendidos en el mundo y que lleva muchos años y que no pasa de moda. Pues lo hemos incorporado en lo que es la metodología de educar en positivo dentro del videojuego. Entonces qué mejor que los niños puedan jugar y estar motivados con una herramienta que ellos controlan y conocen. Y allí hacen una réplica del colegio Pintor Néstor dentro del propio Minecraft. Creo que tenemos incluso un video en el que nos podrás ir explicando. Exacto, sí. Traje un video en el que se podrá ir viendo muchas cositas y hemos hecho dos proyectos dentro del videojuego. Uno es, como bien dices, la réplica del colegio en el que salen diferentes aulas, el patio y todas las zonas. Y la clase, que ahora la veremos, donde se ve, ahí está, donde se ven los diferentes rincones para trabajar la metodología de educar en positivo. Ahí vemos que es totalmente un videojuego. Sí, 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 tal cual, tal cual. Claro, entonces este tenemos fuera, lo tenemos todo ambientado en lo que es el videojuego Minecraft. Los niños lo trabajamos por grupos cooperativos, tanto en el aula de Medusa en el mismo centro como en sus casas. Aquí, por ejemplo, tenemos el patio en el que hay que trabajar las dimensiones, los materiales a utilizar. Por ejemplo, si te das cuenta, allí teníamos las canchas de fútbol, pues hay que ver qué materiales utilizar. Escalera, zona de césped, o sea, todo lo que nos guste en nuestro cole. Aquí, por ejemplo, vamos a entrar a la clase, y ahí estoy yo, en el que picamos, y por supuesto te doy la bienvenida al proyecto, en el que ya te voy explicando que hay muchos rincones dentro del aula donde tú puedes ir trabajando. Imagínate qué maravilla, porque todo esto lo han elaborado los propios alumnos, los propios niños, ladrillo a ladrillo. Medidas del aula y todo más o menos aproximado para poderlo trabajar, que se trabaja en la visión espacial y todo. Y si te das cuenta, ahí picas enlace y salgo, pues yo en este caso, explicando los rincones del aula, toda la situación y la metodología. A través del propio videojuego pueden enlazar con los videos reales de algunos personajes. Exacto. Hemos trabajado todas las aplicaciones, muchísimas aplicaciones de Microsoft, y hemos, bueno, pues las hemos incorporado dentro del videojuego. Van picando los enlaces, pues salen las explicaciones, podemos dirigirnos a la libreta digital, que la libreta digital, pues los niños lo tienen todo organizado digitalmente por asignatura. O sea, no te puedes ni imaginar la barbaridad de cosas que podemos hacer ahí adentro, que es una maravilla, una maravilla. Es muchísimo trabajo, no solo para los alumnos, sino también para los profesores. Sí, por supuesto. Aquí, por ejemplo, mira, se ven las pizarras que tengo en la clase, las mesas, ahí están los compañeros instalados con sus libritos, un auxiliar que tengo en el aula, ahí está en la esquinita. Luego, cada rincón, pues tiene, digamos, unas pizarrillas con sus explicaciones. Y, por ejemplo, están los compañeros a Corán, y algún compañero, por ejemplo, aquí está Pablo. Pues Pablo, si hablamos con él, pues también nos dice, buenos días compañero, soy Pablo, y te quiero recomendar un libro precioso desde nuestro TikTok ebook. Tú picas en el enlace y él se ha leído el libro que más le ha gustado, y nos dan unas recomendaciones de recomendarnos. Entonces, introducimos diferentes aplicaciones, diferentes plataformas que a los niños les encantan. Ahí, por ejemplo, tenemos nuestra mesa de la amistad, donde solucionamos los conflictos, donde trabajamos diversas cosas. Luego podemos acceder a otro aula. Tú imagínate, tú imagínate el trabajo, pero la ilusión con el que lo hemos hecho. Por ejemplo, en el patio aparece la profesora Toñi, que es la profesora de Educación Física, con su clase de yoga. Aparece la directora Cristel en el aula dando técnicas de dibujo. O sea, puedes poner y hacer verdaderas maravillas. Entonces, entiendo que todo esto está orientado a lo que nos viene, que es el metaverso. Claro, tiene muchísimo que ver. Date cuenta que hoy en día se trabaja todo en metaverso, en la criptomoneda. Estamos hablando de que por una cuestión de pandemia mundial nos hemos visto confinados en casa, ¿no? Que los padres han tenido que tener el rol. Hemos tenido que ponernos las pilas sobre la marcha con las tecnologías. Porque no son las tecnologías del futuro, son las tecnologías del presente. Entonces, el metaverso y todo el mundo, meterlo en una cajita, ya no podemos estar solo mirando nuestro libreta, nuestro bolígrafo. Hay que tenerlo todo preparado por lo que pueda surgir, no solamente otro confinamiento, sino un niño hospitalizado, algún problema, un traslado. Los niños que... Esto te da muchísimas opciones. La verdad que es muy interesante, un trabajo muy interesante. Luego está el otro proyecto que también nos encanta. Nos hemos inscrito en un concurso, en la cuarta edición de los juegos escolares de Minecraft Education a nivel nacional. Y en este concurso, pues es una maravilla, ¿no? Estamos en una academia de Minecraft inscrito, en el que había que replicar algún patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad. Y, por supuesto, nosotros tenemos el risco caído y las montañas sagradas. Y entonces la hemos recreado, que también he traído un vídeo para que lo puedan ver. Este sería el risco caído que tenemos aquí en la isla. Y entonces lo hemos recreado, esto, lo hemos recreado en nuestro videojuego Minecraft. Ahí tenemos la montaña con sus cuevitas. Son 21 cuevas y hay dos en especial que tienen unas características. Todo esto lo han elaborado los niños y en especial un alumno, Aitami, se llama, que le encanta y adora Minecraft. Y entonces él se ha puesto bueno, bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos a... ¿De qué edades estamos hablando? De niños que... De 10, 11. De 10, 11 años. Tenemos a Pepe de León, que es un señor encargado en el Instituto del Risco Caído. Y nos da sus implicaciones, nos habla de un himno que hay del cancionero isleño. Te lleva a YouTube, donde podemos trabajar las canciones, vídeos, en este caso del cancionero isleño, que es precioso también. Una compañía musical que ha hecho como una especie de himno, una canción que estamos trabajando en todo el colegio. Las demás compañeras, no solo yo, sino las demás compañeras en las demás clases, estamos ensayando, haciendo réplicas en maqueta del Risco Caído. O sea, es un proyecto más amplio que todo esto en el Pintor Néstor, maravilloso. Luego también podemos ver, pues aquí aparece, creo que... A ver, aquí está la profesora. Que, por ejemplo, esta cueva es una recreación donde se hacían los rituales en el pueblo aborigen, ¿no? Hacían los rituales religiosos. Un santuario. Un santuario. Entonces hemos ido, pues, informándonos, viéndolo todo por dentro. Ahora tenemos un taller en el que vienen al centro con una gafa 3D para poder verlo, todo esto por dentro. Vamos a ir también a la recreación del Risco Caído en Artenara para verlo en vivo y en directo. O sea, estamos muy ilusionados porque es un proyecto más allá de lo que podamos ver en el aula, ¿no? Exacto. ¿Y cómo es esto de la Academia de Minecraft? Los alumnos además tienen algunos tutoriales, entiendo que también de manera online, no presencial, pero para aprender a hacer esto. Es una academia, exacto, en la que hemos tenido diferentes talleres, masterclass. Hay personas profesionales del Minecraft que nos han dado masterclass y nos conectamos todos los colegios que estamos dentro de la academia. Entonces, pues, tenemos un horario, hacemos preguntas y es un mundo en el que los adultos hoy en día no lo vemos de esa manera. Pero haz de cuenta que en torno a todos los videojuegos y en torno a la nueva tecnología hay muchos puestos de trabajo que nosotros no los reflejamos en nuestra época. Pero hoy en día sí que está, y muchos económicamente, están muy bien remunerados. Entonces, ellos, por ejemplo, conocen a todos los youtubers, ellos saben incluso todo, 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 todo el día. Todas las novedades y está genial. La academia la recomiendo, lo hacemos todo online y es una maravilla. Hay retos y, bueno, fantástico. Ahora estamos inscritos en el concurso. En junio se resuelve, pero lo importante es haber aportado nuestro patrimonio de la humanidad canario y ahí estamos. Qué divertiste. Qué bueno. Yurina, ¿qué beneficios has encontrado? Hablabas antes de beneficios a todos los niveles, pero al utilizar las nuevas tecnologías a la hora de educar, ¿qué beneficios has encontrado? Pues mira, los beneficios, la verdad que ahorrar papel es una maravilla, ¿no? Tener una plataforma como es el Teams que nosotros utilizamos, la videoconferencia, es cierto que no podemos obviar que necesitamos escribir libros. Y yo soy una profe que, por ejemplo, el libro digital, a la hora de leer, me gusta el libro en papel, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que actualizarnos. Nosotros te cuentan que hoy en día muchos bancos ya tienen teletrabajo, han cerrado muchas sucursales, muchas... O sea, nos ponemos a mirar en nuestro entorno y hay muchos puestos de trabajo que se han eliminado, pero se han ubicado de otra manera. Entonces, pues es fantástico que si los niños no aprenden como nosotros les enseñamos, oye, pues vamos a enseñarles como los niños aprenden, como decía Ignacio Estrada, ¿no? Y creo que esa es la clave, para conectar, para motivarnos y para tener muy buenos resultados. Le quitamos entonces el estigma a los videojuegos. Sí, siempre... Si se usan correctamente. Exacto, con unas normas, con una organización, eso lo trabajamos mucho. Un horario, también es verdad, ¿no? Y un tiempo y un objetivo. No pasar tiempo, porque sí, sino vamos a trabajar esto y esto. Un objetivo, o sea, una herramienta recomendable, 100%. Con control y con eso, con una finalidad y si puede ser educativa, mejor. Bueno, Yurena, esta aportación tan interesante a la educación actual, ¿crees que se podrá reproducir en otros centros de España? Pues la verdad que ese es el objetivo principal. Nosotros lo hemos realizado en este centro piloto y sería ideal, sería ideal poder exportarlo. Ya hay muchos centros en España que utilizan esta herramienta, muchos institutos de secundaria. Y como han visto que tiene muy buen rendimiento, muy bueno... O sea, para el día de... Existen muchos mundos en Minecraft, por ejemplo, para el Día de la Mujer, pues, tenemos el mundo donde vas trabajando, vas viendo... O sea, es que esto es un mundo por explorar fantástico y, por supuesto, que se puede extrapolar a cualquier centro. Bueno, pues, Yurena Ramos, gracias por traernos este proyecto. Hoy ha sido una sección Educar en Positivo un poco diferente. No le damos consejos a nuestros telespectadores, sino enseñamos otra forma de educar que están llevando a cabo algunos colegios, en este caso, en tu centro y llevados por ti, para que los padres, pues, no le tengan miedo a esas tareas que vienen de las profesoras o los profesores, maestros y maestras, que ellos desconocen, que ellos desconocen totalmente. Entonces, hay que dejarlos en manos de los profesionales que les están guiando. Sí, es cierto que le podemos dar un consejo. Podemos dar un consejo, es unirse con el niño, ver y abrir una ventanita, como bien dices, para ver. Oye, ¿en qué consiste? No es solamente le doy el ordenador y desaparezco y no sé lo que está haciendo. No, no. Muy bien. Todo bien organizado, sino ponte con el niño, investiga. La verdad que yo he tenido mucha suerte, porque las familias en este centro ayudan muchísimo, apoyan. Y enseguida los padres me mandan archivos, yo les envío. Yurena, el niño me mandó esto, te reenvío el mundo. Y maravilloso. Entonces, hemos tenido buena sinergia y eso es lo principal. Sí, sobre todo quedarnos con esa idea de que no es que las nuevas tecnologías son la forma de que el niño no te moleste, ¿no? Que parece que está muy de moda, sino que la uses para educar. Exacto. Esa es la clave. Pues muchas gracias, Yurena. Y nos vemos pronto, dentro de una semanita, para volver a abrir este Educar en Positivo. ¿Te parece? Te lo he hecho cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Yurena. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Bueno, y ustedes no se vayan, porque ya entramos en la recta final con el cantante Alexis Miranda. No se vayan. ¡Gracias!